Ah, perfecto. Ahora sí, agárrense que viene un chisme. No, no, ¿cuál chisme? Ah, sí. Viene una aclaración. Declaraciones. Pero a ver, espérense, viene una declaración. No sé si quieran hacer que se sume más gente para que sepan... La pone choncho. Para que sepan esto, que está... Invíten a Chicken, a ver, si tanto. Sí, sí, invítenle a Chicken. Este... Bueno, además, aclarando, compas, qué bueno que están aquí. Chicken dijo que nos invitó. Ya sé que dice que él personalmente no lo hizo porque, pues, Azteca y bla, bla, pero a mí jamás en la vida me llegó una invitación de absolutamente nadie para ir a la entrevista del Chicken. Y ella sí la recibió. A mí sí, y me dejaron esperando una hora, porque yo tenía un Zoom con ellos, y de Azteca que tenía la comunicación conmigo, yo les dije, oigan, ¿qué onda? Llevo una hora esperándolo, o si se va a hacer o no. Y me dijeron, ay, pues, es que Chicken te iba a avisar que ya no puedo porque tuvo un problema. Y yo a Chicken lo conozco, y sé que pasa, y somos seres humanos y que no hay problema. Pero que después vaya y diga que no quisimos ir a su programa o que no quisimos conectarnos con él, es una total... O sea, es una mentira y más que a mí me dejó plantada una hora y media. Chicken, tú muy mal. O sea, todavía mientes, por... O sea, tú el chido, no mientas. O sea, qué hueva. Pero bueno. Sí, no, y a mí jamás me invitaron. A mí jamás me invitaron. Nunca me invitaron. Así que yo no me andaba escondiendo de absolutamente nadie. Relájense un chingo. Yo no me estaba escondiendo de nadie, pero bueno.